Ocicones los detesto, pa' niñadas y mamadas no me presto Falta mucho para que ganes tu puesto, si el saco a ti te queda copa llévate lo puesto Apuesto que no puedes tu medirte contra mi, apuesto que no puedes tu hacerlo como yo lo hago aquí Chamaquito que en el barrio creció bien a lo sin, entre humo y refuego viviendo a lo que esta shit No me venga a hablar de calle si en la calle yo salí, tienes que ser de otro mundo para sorprenderme a mi Esta vez me traje al solo el M y el pinche Easyweed, directo desde la cueva, vengan a ponerme a prueba Vamos viendo quien es culo, vamos viendo quien es leva, que se haga la masacre traigo lírica suprema Que los quema y los enferma, vengan a tomar mi leche pa' que a gusto se me duerman Brincándome la barda, no hay pedo que les arda, huevos y muchas rimas son las que me respaldan No me siento intocable ni me creo la gran verga, pero vengo inspirado compa no hay quien me detenga Con esto se nace, mas nunca se aprende, yo les puse la muestra, pacifico y camino verde Callando pocas necias, les arrimio una recia, nunca van a olvidarme, ni aunque les diera necia Exploga algo sin otro pa' que no tenga en la mente, pacifico presente, de mente esta mi gente Que no me dan la talla y en voto se me calla, no vengan con mamá, las jaladas y mentadas Las jugadas de chavalas, no puedes igualarme, trata de alcanzarme, el culo a ti te arde Ya vi que eres cobarda, a la calle no le sales, entonces no le cales, que el morro anda prendido No le hago caso a pendejos, mejor de yo me río, con ellos yo me inspiro, los miro y los miro Así de sencillo, tu le sacas brillo, y a ti te sorrío, en tu cara te lo digo cuando sientas mis nudillos O si con él los detesto, pa' niñadas y mamadas no me presto Falta mucho para que ganes tu puesto, si el saco a ti te queda compa lleves el opuesto Con nocturnos, abranse a la perra que es mi turno, sigo sacando el humo, bien grifo se la sumo Perfumo, derrumbo, hasta tubo sin arre, tumo como no, por el pacifico sigo radicando No tienen ni flecha, y se creen de banqueta, ya llegaron los que hacen la fiesta, saquen la que apesta Si no pueden contra mi pa' que se meten, sé que andaras de niña y sacaras tu huete Téngalo presente, somos los que arman el ambiente Por el pacifico siempre ando radicando, apagando aleandros, grifos fumigando Pacífico rega anda controlando, sin fama ni nada te estamos apagando Vida solo hay una, y seguiré sonando Todo este año y los que vienen, no pueden con mi flow, ni aunque fumen kilos de la verde No pueden con mi flow, ni aunque fumen kilos de la verde Bla bla bla, dicen muchos por allá, que se sientan para mear Turo pinche salí, pero si usted ya no da pa' más, no sé que tanto me quiere enseñar Si en las calles le he vivido cuando usted estaba borrillo Nosotros en el refuego, como el pinche escribillo, que en corto los humillo Quieren tirarme cátedras, pero ustedes se topan Aquí puro pirata, tumbando a quemarropa Mi tropa bien de mente, siempre le da pa'l frente Así que ponte trucha con lo que hables, porque te dejan sin diente No le juegues al valiente, porque aquí vas a perder, como en el ajedrez Ya que mate, mate tu disparate, te deje sin combate Me aloco con un vado, con lo que traiga en la mano Así que no me llame, hermano, porque yo no ocupo de las drogas para poder piratearme O si con él los detesto, pa' niñadas y mamadas no me presto Falta mucho para que ganes tu puesto Si el saco a ti te queda, compa, llévatelo puesto Si el saco a ti te queda, compa, llévatelo puesto Es el MMMM6 Y el estilo ACW El fin solo Pacífico y re O si con él los detesto Pa' niñadas y mamadas no me presto ¡Gracias!